Ya llevamos a la Karime, a que la bañen, y a que le corten el cabello, anda nerviosa La van a bañar, la van a bañar No le gusta el agua, ¿verdad? Que te bañen, bebé Que te bañen No, ¿verdad? Ya llegamos, Karime Te van a bañar Ya huele, mira, ya huele a veterinaria Ya te tiembla el corazoncillo Vamos Aquí te espero, aquí se entra Bueno, creo que aquí nomás es para veterinaria y acá la vuelta es para la estética Pero vamos a ver qué nos dicen A ver cómo queda al ratito mi baby No sé si a ustedes les pase, pero mi perrita no está acostumbrada a salir en el carro Y siempre que la saco en el carro se pone muy nerviosa o se acuesta y se hace chiquita Y le da mucho nervio Aparte de que ya sabe cuando le dicen bañar Que pues es que se tiene que mojar y se pone todavía más nerviosa, ¿no? Pero vamos a ver cómo queda al ratito Y enseguida les muestro el resultado ya en guapas, en peinada, en corte de cabello y todo Porque ya traía hasta las pestañas, perdón, las cejas muy largas Las pezuñas también, ya las traía larguísimas Ya parece adulta Bueno, ya es adulta, pero ya parece perrita viejita Bueno, vamos a ver cómo queda en unos momentos más Mientras mi mamá ahí está arreglando todo con la veterinaria Continúen en el video y ahorita les muestro el resultado Pues ya tenemos el resultado de la Karimita Aquí está la Karim, bebé Toda peloncita, bebé Mírala, ya bañada la gente cambia Ya se ve más bonita ¿Verdad, mi amor? Mírala Mírala, qué bonita Qué bonita Qué bonita ¿Dónde estaba esa bebé? Pensaba que ya la habíamos dejado abandonadilla Mírala, los niños se van corriendo Uy, ya llegamos a tu casa, ¿verdad? Ya llegamos a tu casa Estás en tu casa, bebé Estás en tu casa ¿No te quieres bajar? ¿No te quieres bajar? ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive ahí, bebé? ¿Quién vive ahí? Mírala Mírala Qué guapa Qué niño tan guapa Vámonos, pues Vámonos 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 ¿Quién vive ahí, bebé? 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 Gracias.